Para los amantes de los gatos existe un lugar donde encontrarán todo tipo de arte relacionado con estos animales. Cuadros, libros, escultura, joyería, stickers, bolsas, ropa y muñecos con lefigie de felinos es el tema de Garros, una peculiar tienda ubicada en la colonia Roma. Desde toda mi vida siempre fui criado con gatitos a mi alrededor, con animales, pero siempre fue para mí la afinidad con el felino algo muy importante. Yo también soy creador, soy artista y la comunicación que tengo con su parte felina, estética, en un momento dado de mi vida me produjo que yo comenzara junto con mi hermana a coleccionar cosas, objetos con gatos. El lugar no es una simple tienda, ya que funge también como galería y centro cultural donde más de 200 artistas han exhibido y colocado en el mercado sus obras. Aquí creadores nacionales y extranjeros han expuesto sus peculiares visiones del arte felino. Tenemos óleos de autores ya de renombre, el maestro Celso Zubire, del Salón de la Plástica Mexicana, tenemos obra de Marcela Chirinos, una especialista en batí. Curiosamente, algunas obras gráficas que se están mostrando aquí, por ejemplo, esta pieza es de una autora que estudió música, sin embargo su pasión por los gatos la ha llevado a crear fotocomposición. Esta pieza que estamos observando es de un autor que se llama Alberto Navafranco y él lo que hace como artista es utilizar algunos elementos como es la madera y crea algunas piezas tridimensionales. Esta propiamente es un display para lo que es la joyería. Como muchas tiendas, Garros tiene a su propio santo. Nosotros como empresa de arte y de cultura desarrollamos lo que sería un concurso para crear la oración o la plegaria al santo Gatos Hombre. La mayoría de los clientes pertenecen al género femenino. Las mujeres son así como más quisquillosas, no más así de llega así ¡Ay, mira este gato, mira el otro gato! Va mujeres desde niñas que entran de cinco años que se interesan por los peluchitos y así hasta señoras ya grandes que empiezan a ver los gatitos de barro que tenemos. Luego típico los hombres que llegan y así de ¡Ay, a mi novia le gustan los gatos, le voy a comprar algo! Por falta de espacio, Garros ha tenido que extender físicamente su negocio a otro local ubicado en la misma colonia. En este lugar, el tipo de mercancía es básicamente ropa y accesorios con el mismo sello felino. Esa, por ejemplo, se llama la cacería del gato, donde podemos ver la zarpa del gato con un pájaro cazado. El amor por los gatos va más allá de la comercialización del arte objeto, ya que Garros se suma a la defensa de animales, desmintiendo paradigmas erróneos sobre los gatos y promoviendo la adopción de animales desamparados. El gato que está triste y azul nunca se olvida Que fuiste mía, mas siempre serás en mi mirar La prima clara del primavera ¡Gracias!